Y puestos aquí ante este santo que nos inspira para amar a Cristo, para mostrar el amor de María, María Santísima, en todos los sagesianos, le damos gracias al Señor, porque Él nos ha dado el modelo de ejemplo a seguir para poder tener a los jóvenes aquí, en este plan de trabajo, de anticiparse a cualquier cosa mala que pudieran hacer los jóvenes, y traerlos con las cosas buenas sin necesidad de que tengan malos pensamientos. Así como San Juan Bosco hizo un proyecto llamado Valdoco, que tuvo trascendencia mucho tiempo y que hoy va siendo modificado de acuerdo a las necesidades de cada región, de cada lugar donde está en presencia sagesiana. Es de manera vertebral su trabajo que hizo y la inspiración que dio a muchos. San Juan Bosco viene a representar esta independencia, no solamente de lo que es el religio a sí mismo, sino también aquellas cosas que nos encaminan al Padre a través de ser armónicos. El Señor te pide que estés siempre congruente en la liturgia, y que puedas tener la posibilidad de acercarte como hijo que eres, recibiéndote en su casa, para que puedas estar siempre con Él, puedas estar con Él unido en la alegría plena que te dan, sin dejar afuera lo litúrgico, pero con alegría. Así es San Juan Bosco, así se presentó nuestro Padre Todopoderoso ante el mundo, como un luchador, ahí con su mamá Margarita, que nunca lo dejó solo. Él ocupaba un lugar entre sus varios hermanos que tenían ahí en la familia, pero Él fue jalando a los jóvenes a raíz de sus sueños, a raíz de que Dios Nuestro Señor le manifestó, y que su madre lo consagró al servicio de María, o sea, no a los jóvenes. Que de la bienvenida, querida hermano, muchas gracias por estar aquí, que Dios te siga bendiciendo y te siga acompañando. Y vamos animados en este jueves, jueves eucarístico, jueves sacerdotal. Hoy Nuestro Señor Jesús nos va dando esa pauta de lo que se va a vivir Él. Ayer hablaba de ese patrón, de ese rey que iba a tomar sus títulos, iba a regresar a pedir cuentas. Hoy Nuestro Señor en este santo evangelio, donde Lucas nuevamente es quien presenta a Jesús en una amargura, después de haber ofrecido Él en algún tiempo este pan, este vino, este sacerdocio hermoso de Jesús, donde nos invita al servicio total, donde lava los pies. Y en esta imagen, que bueno, no podemos dejar bien fijo este momento de la cámara, pero mira hermano, está ahí, aparece la jofaina, aparece la charola tipo lavamanos, y una especie de baño ahí mismo en la charola. ¿Qué nos dice? Bueno, pues es el lavatorio de pies, donde Jesús dio el servicio por todos nosotros. Por sus doce apóstoles, incluyó a Judas naturalmente, y tomó también el pan y el vino de Nuestro Señor. Pero sin embargo, la traición estuvo enfrente. Jesús hace referencia en el evangelio a aquellas tristezas que siente, esa amargura que siente porque Jerusalén, Él va ya a subir a Jerusalén. Es Él el que ya se muestra que va a ser, pues naturalmente, en la amargura entregado, va a ser despreciado, y Él le avise y sentencia a Jerusalén con una oración donde le dice que llegará el momento en que no quedará piedra sobre piedra en ese templo. Y así fue. Lo que Jesús dice, se cumple. Quédate con eso, que no se derrumbe tu templo. Que seas de las personas que lo siguen, aunque no seamos judíos. Que estamos ahí con Él, en el suplicio, en la angustia. Que somos otro Juan al lado de la cruz. Que somos la María que está ahí, siempre a un lado de Jesús. Importando lo que pase, la amargura que sienta María Santísima. Él está ahí, ahí entregándose por todos. En la lectura también del día de hoy, en la primera lectura, pertenece también a los macabeos. Y es otro testimonio, querido hermano. Otro testimonio de esas personas que son fieles. Esas personas que se han dedicado al servicio de Dios. Y si esa fidelidad se manifestara en Jesucristo, ese templo no hubiera sufrido. Al contrario, Jesús se hubiera establecido ahí su reino. Pero este Mesías sufriente, este Mesías sufriente que entrega todo por nosotros, que es lastimado, burlado, en fin, podemos decir muchas tantas cosas. El Señor va a entregar y se va a coronar tarde que temprano como Rey del Universo. Va a vencer a la muerte en nombre de Dios, para favor tuyo, para favor de todos nosotros. No importando raza ni color. El Señor ha sacrificado todo. Y el hecho de que los judíos hayan hecho duro su corazón, Dios Padre lo permite para que todos, absolutamente todos, entremos en su presencia. Así, querido hermano, incluso el pecador, aquel que se arrodilla, aquel que llega y le dice al Señor, estoy arrepentido, quiero seguirte, Él dice, toma tu cruz y sígueme. Él levanta el pan aquí en esta escena. Está haciendo la consagración al Padre. Naturalmente, Juan a un lado, al medio recostado ahí, nos sirve esta imagen de este lugar de oración, donde también, querido hermano, se reza en Santa Paz. No se hace aquel, aquella alabanza de manera fuerte. Es una compenetración de darse cuenta, analizar, esta última escena del Señor donde se entrega por nosotros. Vamos a terminar, querido hermano, nuestro análisis de la primera carta de los Macabeos, para podernos dar un pequeño apoyo en cómo debemos de seguir a nuestro Jesús, a nuestro Maestro de Torá, nuestro Maestro del Evangelio, al que todo se escribió por Él, a Jesús vivo, pan y sangre, viva en el sacramento del altar. Y, pues así, hermano, tú tienes tu misal a la mano. Podemos ver que nuevamente nos referimos a los Macabeos. ¿Y quiénes son los Macabeos, querido hermano? Son, vamos a decir, una población de judíos que luchó contra un rey asirio llamado Antíoco Epífanes, que los tenía sometidos, y que por esas razones todos estos pasajes donde la gente tiene que protestar, los judíos tienen que protestar contra su Dios, y, pues, hacen una muestra de fidelidad. Hoy, una vez más, podrás encontrar un judío más que es sometido a la tortura, pero también da testimonio de fe y de fidelidad al Padre, al Creador de todo. La revelación que hace Dios para ellos en el Montesión es para que ellos sean leales y fuertes en el momento de suplicio. Así, también Jesús le ofrece el corazón aquí en este, pues, marco, en este hermoso marco del Sagrado Corazón de Jesús, donde puedes tú también darte cuenta de la fidelidad de Jesús como judío a su Padre. Nos invita, naturalmente, a ser igual, fieles a Jesucristo, para que nuestro Señor Jesús, hoy que recordamos que algún tiempo también lloró por Jerusalén, por ese templo que tal cual se desplomó, acabaron con él, lo sitiaron allí en el año 70, y se acabó para todos los judíos su templo. No hay templo. Recuerdo mucho un pasaje de un amigo en un video donde me envía a un judío mayor, ya grande, angustiado, llorando en Yom Kippur, de manera profunda, muy, muy, muy profunda, en el Día del Perdón, pidiéndole a Dios que regrese, por favor, el templo, porque quieren tener un lugar donde alamarlo. Y ese, nuevamente, ese problema que se ha suscitado con los sirios permanece de por mucho tiempo, querido hermano, son muchos, muchos años. Esto sucedió más o menos con los macabeos, 160 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y ahí, hasta hoy, nos seguimos dando cuenta cómo el pueblo sirio sigue sufriendo, siguen sufriendo los judíos, por todo este tipo de falta de conciencia, de no ver al Mesías, a nuestro Salvador, a nuestro Jesús Redentor del Universo y de todos aquellos que son fieles a Él. Y con el corazón en la mano, así, querido hermano, te invito también a que digas, Señor Jesús, yo confío en Ti. Señor Jesús, yo confío en Ti. Señor Jesús, yo confío en Ti. Tú tienes aquí tus 10 segundos, querido hermano, para que no nos alarguemos mucho, por favor, haz un ofrecimiento breve, algún agradecimiento. En materia, te puedes seguir tú después en la oración. Y permaneciendo fiel, así como María Santísima, María Auxiliadora de los Cristianos, María Apoyo de San Juan Bosco y de los Salesianos, digámosle al Padre, Padre, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su pasión dolorosa, ten misericordia de todos nuestros sacerdotes, de todos aquellos que llevan una función vocacional dentro de la iglesia, aquellos cardenales, obispos, sacerdotes, presbíteros, diáconos, aquellos que son convocados a consagrarse las mismas madres religiosas y las mismas monjas de retiro. Pedimos por todos ellos que Tu Señor les bendigas, les acompañes en este jueves sacerdotal y que les des la paz en su corazón para seguirte sirviendo. Que a nosotros, Señor, a los fieles, fieles como esos judíos del testimonio de las primeras lecturas de estos últimos días, que en este festejo, en esta preparación de Cristo Rey, podamos nosotros ofrecer también todo nuestro corazón y todo nuestro amor. Decimos todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por acompañarnos en la hora de la misericordia. Saludos, queridos hermanos. Nuevamente, un saludo a la Comadre Mayorga, que sigue fielmente a la Maestra María Elena. Un abrazo, de verdad, por esa comprensión. Gracias por todo su apoyo. Gracias también a todos aquellos que, bueno, de alguna manera siguen los jóvenes, al licenciado Héctor David, a Valondra, no se diga, también a Mamelani y a Fabi, que son los jóvenes que siguen la hora de la misericordia. Hasta pronto, querido hermano.